El Festival Marvin es un punto de encuentro entre artistas, público y agentes de la industria que celebra la creatividad en un formato íntimo. Es una fiesta que nace en el corazón de la Ciudad de México, con más de 50 shows de música, conferencias, proyecciones de cine, exposiciones de arte y stand-up comedy. Fuentes te invita al Festival Marvin este 18, 19 y 20 de mayo de 2017. Para más información, visita festival.mardin.com.m Los saludo hasta donde sea, cuando sea y como sea que se encuentren. Bienvenidos a El Chiste del Sofá, grabando desde la Cueva 36. Yo soy Andrés Vargas, me dicen ruso y perdónenme, no quiero ser grosero, solo soy un hombre muy complicado. Por ejemplo, estoy fumando dos cigarros en este momento. Sí, para más placer. Hoy vamos a platicar de un episodio que me gusta mucho, yo creo que está en mi top 5, espero que de ustedes también. No entiendo cómo nadie lo había pedido, pero estoy contento de que haya sido con una compañera a la que veo todos los días, mientras subo las escaleras del edificio donde trabajamos. Estamos en un cuarto piso, si han venido al Chiste del Sofá lo han sufrido, si no han venido les advierto. Pero al subir se van a encontrar con personas muy agradables, como Eva, mi fiel amigo, Mitzi, nuestra querida productora, y cómo olvidarme de Bolo, el niño rata. Seguro ya saben de qué episodio estoy hablando o no, porque tiene tantos chistes que es difícil recordar que el episodio tiene una historia central muy sensible, donde Homero se revela más estúpido que en la mayoría de los episodios, más mentiroso, pero también muy tierno y con un amor infinito para MASH. Bienvenida Denise, compañera de Grupo Atómico, persona con la que me encuentro, nos encontramos todos los días en la mañana. Bienvenida Denise. Hola Ruso, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento, muy emocionado. En verdad no me acordaba que este episodio tenía tantos chistes así y sigo sin entender por qué no lo habían pedido. ¿Tú hubieras elegido otro que no fuera este para venir a platicar con nosotros? De hecho sí, yo la verdad quería hacer el del rock de Otto, creo que ese es mi episodio favorito. ¿El del festival? ¿O cuál es? ¿El de Spinal Tap? Ajá, el de Spinal Tap. Sí es cierto, sí es cierto, me dijiste. Exacto, es de mis favoritos, pero creo que fue de los primeros que se hizo y voló. Pero para mí ese es el favorito. Es el de los Médula y el de Vagales, ¿no? Ajá, de Vagales cuando Otto deja todo por la guitarra, resulta que descubrimos que no tenía permiso de conducir, pero su nombre estaba escrito en sus calzoncillos. Ah, pero esperen, esos no eran sus calzoncillos. También ahí nos enteramos que el papá de Otto es general, bueno militar, ¿no? Ajá, era general. Y curiosamente ese episodio y este los dos terminan con Patty y Selma o en el departamento de tránsito de Springfield. Exacto. Donde trabajan Patty y Selma y donde acaban de recibir un aumento que de ahora en adelante siempre recordaré, la casa de los Simpsons no la tienen gracias a Abraham, al abuelo, la tienen gracias a Patty y a Selma. Exacto, este Homero dilapida todo el dinero de la hipoteca en calabazas. En calabazas. Porque eran una ganga, según él iban a subir los precios de aquí a enero. Pero fue porque las compró en octubre, ¿no? Exacto. Que es rumbo a Halloween, es normal. No solamente que haya mucha calabaza, sino que todas las personas sí que la demanda haga que la oferta tenga mucha más ganancia. Pero se equivocó y esa equivocación, por eso puede que muchos no se acuerden por el título, porque podría llamarse de otra manera como Homero casi pierde la casa, Bart del ballet. A Bart le gusta el ballet. Ajá, podría llamarse así y probablemente ustedes lo recuerden por esa historia secundaria que no es menor, ¿no? Claro, la del ballet de Bart. Sí, yo le quiero dedicar este episodio, si me lo permite, es el querido Rafa Rufus, el doctor Rafael López, a quien pueden escuchar en supracortical en puentes.me, igual donde está este programa almacenado en esta plataforma que hemos creado en conjunto. Y se lo dedico a él porque está yendo a clases de ballet y me parece que en junio va a ser su debut. Y no quiero decir que el origen de esta aventura lo haya tenido en Los Simpsons, pero casi siempre que lo platicamos o me lo presume, porque sí me lo has presumido, Rafa, y no te estoy quemando ni me estoy quejando, me da mucho gusto que siempre menciona los diálogos que la maestra le trata de inculcar a Bart, diciéndole que no es para mariquitas. Y me brincó mucho la palabra en la semana que estuve viendo el episodio, no sé a ti cómo lo sentiste, porque no siento que en una caricatura actual, de las que puedan pasar en la televisión, vayan a permitir esa palabra. Siento que incluso cuando salió este episodio, que fue el 120 en la historia de Los Simpsons, y salió en 1995, yo creo que estaba más fuerte que dijeran mariquita en la tele. ¿Tú te acuerdas que alguna vez haya brincado algún familiar junto a ti por algo que se escuchó en Los Simpsons? Mi mamá. Mi mamá siempre brincaba por todo. De hecho, mi mamá después de muchos años, yo creo que hace unos 10 años apenas, le empezaron a gustar Los Simpsons, pero más por el recuerdo de que mis dos hermanas y yo... Por la repetición. Exacto, sí, o sea, los veíamos. Entonces, a veces ella, pues ya ahorita ya nosotras trabajando con hijos, cada quien su vida, de repente vamos a su casa y está viendo Los Simpsons. Para recordarlas a ustedes. Sí, exacto. E incluso se sabe hasta los chistes y sabe ya lo que va a pasar. ¿Puede repetir el diálogo de la cueva? Ah, claro que sí. No, 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 ella, ella. Ah, el diálogo de la cueva. O sea, quiero saber que, órale, están en un nivel avanzado. Sí, de hecho, sí, siempre que hay alguna queja de los vecinos, vayan todos al demonio. Menos la cueva 36. Menos la cueva 1C, que es el número de mi casa. Donde vive tu mamá. Exactamente. Oye, y cuando se espantaba por las palabras, las acciones o lo que fuera que saliera en Los Simpsons que no estaba apto para tu mamá, ¿cómo reaccionaba? ¿Pagaba la tele? ¿Les trataba de explicar por qué se había espantado? ¿O cómo tú sabías que ella se había impactado? Ah, porque de entrada pues saltaba, ¿no? Y decía, ay, ¿por qué dicen esas palabras? Me caen gordos esos monos amarillos, no los soporto. O sea, siempre era lo primero que decía, no los soporto, no soporto al estúpido de Homero, es un estúpido. ¿Cuántos años se llevan tú y tu hermana? Mis hermanas, bueno, son dos, nos llevamos siete años cada una. ¿Tú eres la de en medio? La de en medio. Ok, ¿y todas ven Los Simpsons? Todas. Todas. Pobre, pobre tu mamá. De hecho, mi hermana mayor empezó a verlos, pero ella no se metió tanto como a lo mejor yo y mi hermana menor. Yo creo que tú eres la que se clavó más. Sí, de hecho yo soy mucho más clavada que ellas dos, pero también no te creas, la menor de repente le suelto algún diálogo y lo sabe contestar perfectamente. O se acuerda de cosas de algún episodio o algo así. Si no era por los monos feos, que casi todos comentamos en el chiste del sofá, era la opinión de nuestros papás. También era por me cae gordo la estupidez de Homero, pero como que no entendían qué era el chiste. Yo nunca lo discutí con mi papá, pero ahora después de casi, bueno, más de 120 horas grabadas con personas platicando de Los Simpsons, me doy cuenta que es como si yo le reclamara, por ejemplo, que me cae mal Héctor Suárez porque hace su acento ñerito, que a mí me hace reír como loco. Y además Héctor Suárez lo considero uno, si no es que el mejor comediante para mí de México, de su etapa del Milusos y de qué nos pasa. Pero de eso se trata, o sea, de que te moleste cómo lo lleva al extremo. Y hace interpretando a una persona que llegó a vivir a la Ciudad de México en los 70s, como es el personaje de El Milusos. Y lo cito a él porque es uno a los que probablemente nuestros papás pueden decir, ese sí era comediante y portarse como el abuelo Simpson. Exactamente. En mis días sí se podía ver buena comedia, pero solamente siempre es la caricatura, ¿no? Llevar al extremo las situaciones, que en este caso sí toca niveles, creo que de ir al doctor, como cuando se rompe el plato. Exactamente. Tiene tres momentos así que iremos diciendo en el episodio. Si ustedes lo quieren ver con nosotros, vayan a buscar su DVD. ¿Tú dónde ves Los Simpsons, Denise? Yo los veo en simpsonizados.com. De hecho, ahí me la paso diario. Y si no es que cuando estoy haciendo ejercicio en las noches, tengo puesto Fox y están Los Simpsons. Ahora, ¿cuántos están pasando por tanda? Yo me quedé en cuatro. Creo que todavía son cuatro. O sea, dos horas seguidas de Los Simpsons en televisión. 26 de febrero de 1995 es el episodio 17 de la temporada número 6. Vamos a ver, luego ponen aquí que otros episodios son de esa temporada, pero esta vez no los estoy encontrando. ¿Tienes temporada favorita de Los Simpsons? No, la verdad es que no tengo una temporada favorita, pero yo creo que como todos los que somos así, súper fans de Los Simpsons desde hace muchos años, solamente, la verdad, los he seguido hasta antes del cambio de voces. Es el punto de partida de muchos. Y también creo que a los que nos tocó ver en Canal 7 de Los Simpsons, es difícil ubicar temporadas, porque los repetían tanto, los mezclaban, que solamente cuando había nuevos episodios, a veces ponían un promo en TV Azteca de que iban a venir nuevos capítulos. El 300 creo que es el que más recordamos, porque fue al que le hicieron más propaganda. Pero en realidad es difícil saber cuál es de cuál, tal vez también por las animaciones y específicamente por la estupidez de Homero. Si todavía es como buen papá, si todavía puede platicar con Lisa y con Bartel, interesa la familia, probablemente es de la 1 o de la 2. Si es demasiado tonto, mentiroso, patán, arrogante, es entre la 4, podría ser alguno de la 3, entre la 4 y la 7. Y si quieres ver aventuras familiares, esto lo estoy diciendo a Lilo, creo que podría ser familiares y del pueblo de la 7 a la 9. O sea, que involucran ya muchos, porque como ya conocíamos a muchos personajes, ya podían pasar. Por ejemplo, hoy en la tarde voy a grabar el del Día del Garrote. Ah, claro. Estoy muy emocionado. Buenísimo. Y creo que ya decidí que es mi episodio favorito número 2, si no es que le puede competir al 1. El tuyo es el de Otto, ¿verdad? Sí, el mío favorito es el de Otto. ¿Y Otto es tu personaje favorito? Sí, de hecho Otto es mi personaje favorito junto con Nelson Rufino, porque ahora es Nelson Montz. O en algunos episodios incluso, ¿no? De las temporadas pasadas es Nelson Montz. En el del Garrote le dicen Nelson Mota. Ajá, pero por lo general yo lo tengo grabado como un Nelson Rufino. Y de hecho es cuando me parece que es una mala influencia para... Es un episodio donde es una mala influencia para Bart y Marsh no quiere que se junte con él. Es cuando... Mata al ave. Exacto, cuando mata al ave y se pone a cuidar los huevos. Es correcto. Mira, en la temporada 6 también está El Diabólico Bart, La Rival de Lisa, Recuerdos de Amor, La Tierra de Tommy Daly, El Regreso de Bob Patiño, La Novia de Bart, Lisa y los Deportes, Homero el Malo, El Abuelo y la Ineficiencia Romántica, Miedo a Volar, Homero el Grande, y con Maggi son tres, El Cometa de Bart, Homero el Payaso, Bart contra Australia, Homero contra Pati Selma, que es el que vamos a platicar el día de hoy, Una Estrella Estrellada, La Boda de Lisa, un galgo llamado Monty. Ese es cuando... Cuando nacen los perritos. Como lo siento un dálmata, ¿no? Exacto, los perritos de huesos. La verdad es que yo no recuerdo cómo se llamaba la novia, o si en algún momento mencionan el nombre de la perrita. No, yo tampoco me acuerdo. Perdería ese de trivia. ¿Has jugado, le has entrado a trivias de Simpsons? Alguna vez. Tengo, de hecho, un grupo de amigos. Somos como unas, que serán unas cinco parejas, en los que por lo menos uno, uno de la pareja, conoce todo sobre los Simpsons. Incluso hacemos así simposiums de Simpsons. ¿Cuántas parejas dijiste? Somos como alrededor de cinco o seis parejas. O sea que hay cinco o seis personas que tienen que escuchar a todos los demás, a sus parejas, hablar de los Simpsons con otras personas. Exactamente. Y ponen la misma cara que ponen cuando no los conocen, ¿no? O sea, se quedan así viendo entre ellos, como diciendo, oye, ¿qué horas van a acabar? Pero no, no podemos. Es imposible. Es un tópico que creo puede ser descortés, y yo estoy del lado sin vertido, pero puede ser descortés si no sabes nada de los Simpsons, porque si es como una plática de, ¿te acuerdas cuándo? Como aquella vez. Entonces, todo es nostalgia, pero allí estamos encerrados. Y muchas personas tienen eso, creo que más entre sus familias, son reuniones familiares, pero este es otro tipo de nación, no como la Nación Simpson que dice Fox, sino como otra idea de nación. Me gustaban esos promos. Incluso me gustaba toda esa campaña, ¿te acuerdas? Creo que todavía está, pero como lo fueron haciendo más, yo siento militar, es decir, más banderas, más como gente marchando, más ese tono, lo fue perdiendo. Creo que lo tuvieron que hacer mucho más cálido, los Simpsons son para irte a dormir. Ahora a mí me arrullan mucho. Tú los usas para hacer ejercicio, o los pones cuando haces ejercicio. Exactamente. Y no te gana la carcajada en algún abdominal, de repente de un chiste que no te acordabas. Afortunadamente es spinning lo que hago. Ah, está fácil. Entonces está fácil, aunque cuando estoy en alguna secuencia en la que tengo que meter velocidad, como tienes que apretar el abdomen, pues sí, o sea, se ha habido veces que sí se me ha barrido el pedal y me empiezo a carcajear. Porque de repente Homero se rompe un plato en la cabeza. Justamente. De hecho, si me toca ese episodio, juro que, o sea, tengo que dejar de hacer lo que estoy haciendo en ese momento, solo para escuchar el platazo, ¿no? ¿No te pasaba eso con las tareas? No sé cómo eras en tus hábitos educativos, formacionales en tu casa, pero ¿no hacías tarea mientras veías la tele? O sea, en los comerciales, entre comillas. No, no, no. Mi mamá siempre es así de la super old school. No se apagaba la tele completamente. Tele, radio, todo. Bueno, en ese tiempo radio, Sí, ¿cómo no? Todo, todo lo apagaba y era un silencio así imponente en la casa. ¿Para hacer tarea? Para hacer la tarea únicamente. Ahora es un poco más flexible. O sea, antes a nosotros no nos dejaba hacer eso. Ahora con mi hija y mi sobrina, que son las nietas, les pone la tele, o les pone música clásica. O sea, ya es como que otro tipo de formación. Sí, pues ya más hacia el multitasking. Pero yo creo que hubiera preferido, digo, no, no me estoy quejando de mi educación, tener más silencio. Yo siempre hacía tarea con la tele prendida, con la radio prendida. Y normalmente terminaba solamente haciendo tarea en los comerciales, según. Los comerciales también me le lavan. Nunca te pones a ver comerciales de los 90, así compilaciones en YouTube. Claro. Son buenísimos, buenísimos. Los de los dulces. La verdad es que yo soy fan de los comerciales de dulces, todo lo que sea flipis. Cuando todavía existía el maguito sonris. Exacto, flipis, los tics, tics, así salvavidas. Ahora ya está casi prohibido, ¿sabías? Hacer publicidad de dulces para niños en horarios infantiles, así como en Chabelo, que era de, solo se anunciaba, es dulces y muebles, como no había otra cosa. La cajeta de Yopi con Lalo y Lagrimita. Totalmente. Incluso, incluso yo recuerdo las dotaciones que les daban o los premios que les llegaban a dar, eran puros dulces, realmente. Qué feo que fueras un niño a competir por el triciclo y te ganaras la sala para la familia, ¿no? Porque, digo, la familia qué emocionada, o si era el coche. Creo que no, nunca dieron un coche en Chabelo, No, solamente eran. Una muy buena sala. Eran salas. Un comedor con alacena. O recámaras. Ajá. O cuestiones así. Y tú querías ir por el juguete y que le terminen dando eso a tu familia. No, eso sí les iba bien, porque había catafixias donde, no sé, ponían sus premios, sus premios cábula, que eran así, este, un kit para azotea, ¿no? Que ya es que traía el boiler y el lavado incluido. Y unos trapos secos, ¿sabes? Exacto. Oye, abusando de tu buena memoria, ¿te acuerdas del programa de los tazos, que también era con lagrimita? Era un programa de tazos, todo era de tazos. Lo pagabas a veritas, obviamente. Ay, no, ese sí no me acuerdo. Lo he buscado, lo he buscado en YouTube, ese sí no está. Si ustedes saben de ese programa de los tazos, ayúdeme. Claro, de los tazos, ¿hace cuánto? Yo de los tazos me acuerdo de los tazos de los Tiny Toons. Ajá, sí, 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 de esa época. Del de Sepa la Bola y con Max, Elvira y todos ellos. Ah, de hecho yo tenía así mis vasitos, tengo todos, todos los vasitos de colores clásicos de los Tiny Toons. ¿Cómo vasitos? No recuerdas, este, se canjeaban, si no mal recuerdan, se apretas igual. los portatazos. Exacto, no, eran vasos, vasos de plástico, que cuando les ponías, me parece agua fría, cambiaban de color. Sí, el de Dizzy que cambiaba de verde a morado. Ajá, Dizzy, el verde que era de Plucky, el de Vipi era naranja. Esos productos hoy entre los niños Millennial, deberían ser muy valiosos, están muy padres, hoy en día no hay eso. Claro, de hecho mi hija va a la escuela con el Pepsi, un cilindro con el que mi mamá compró hace añísimos. Ahora todos traen su Mason Yard. Ah, claro. Para no afectar al medio ambiente. Pero miren cómo cuidamos nuestras cosas que a la fecha las tenemos. Sirven todavía. Yo ahora ya tengo otra vez una guía para la vida de Bart Simpson. Ay, yo perdí la mía. Yo también. Yo esa guía la conocí muy chistoso. Yo estaba en una escuela de monjas, donde todo lo que tenía que ver así con Simpson y eso era así como que no, eso es así súper rudo, no lo pueden ver. 30 rosarios por beso. Exacto, 30 rosarios por beso. Y resulta que un día una chica del salón llevó la guía para la vida. Y para nosotros era la novedad. O sea, no manches, hay un libro de los Simpson. Total que durante dos o tres meses estuvo rolando por todos los salones en ese tiempo, que era quinto de primaria para mí. Rolando por todos los salones, porque ella era la única niña que tenía la guía para la vida. ¿Y nunca se las pescaron las monjas? No, 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 no siempre tuvimos la suerte de que como que todo era así súper secretísimo. Y este y siempre era la salida o en el recreo, no ahora le toca a fulanito, toma y la escondías. Era así como no sé, te sentías como en la película Santana América en mí, tratando de pasar el cable. No es que quien me hace a lo mejor del cable con el calcetín era la guía para la vida. Hoy en día puede parecer ridículo personas que no vieron los Simpsons, lo que era estar en ese momento. Y supongo que en escuelas de monjas nunca va a cambiar ese sentimiento de tenemos que hacerlo en secreto, porque nos va a canchar, nos va a canchar la madre superiora. Pero sí pasaba y era común. Digo, últimamente, probablemente las últimas 20 grabaciones del Chiste del Sofá, nadie me había comentado de tener problemas con su familia o con la escuela, pero yo siempre lo pregunto y lo seguiré preguntando hasta que se me acaben los capítulos, porque me parece uno de los fenómenos más, que más debemos documentar en México para entender el fenómeno de los Simpsons. Sé que en Estados Unidos también fue de mucho revuelo que saliera un niño diciendo cómete mis calzoncillos, pero en México el que se dijeran palabras como mariquita en 1995 en la televisión, en un episodio donde Bart bailaba ballet, sí era algo muy, hoy insisto es ridículo pensarlo así, pero sí impactaba a muchas personas, papás sobre todo, o gente de la escuela. Creo que ahí hay algo padre. ¿Dirías que en cierto sentido los Simpsons te liberó? Voy a replantear la pregunta. Si no hubieran existido los Simpsons y dada tu educación en una escuela de monjas, ¿crees que tu personalidad sería muy diferente? No, de hecho yo creo que sería básicamente la misma. Los Simpsons son igual, para mí como tal, un complemento de crecimiento, un recuerdo bonito de infancia que incluso sigo siguiendo, porque es un programa que me gusta mucho, pero como tal no, yo siento que cuando ya empiezas a formar tu personalidad, se queda así, realmente, así se queda, no es tanto a lo mejor que digas, ay bueno, pues este, de no haber existido, no, o sea, yo siento que realmente la personalidad de cada uno de nosotros ya está ahí, independientemente de lo que, de lo que estemos viendo en la televisión. Los Simpsons dulces comerciales que pasaban en Chabelo, ¿qué otra cosa tenemos como las que estás describiendo un recuerdo bonito de la infancia? Juguetes, ¿qué juguete, qué marca fue la que marcó tu vida o qué juguete? Yo creo que mi alegría, mi alegría. ¿El de química o cuál? El de química, el microscopio, la fábrica. yo tuve el microscopio, tenía el... La fábrica de raspados tenía, esa la tenía mi hermana, pues se descompuso. Y también mi hermana mayor tenía un horno de pasteles, de mi alegría. Eran unos terrones así que parecían como de barro, pero obviamente pues era harina para hornear, y como niño obviamente le ponías puro dulce, o sea, por si era así ya la masa ya traía dulce y le ponías así chochitos, le ponías lunetas, chocolate, le ponías caramelo, o sea, salía así un mega pastel así enorme, que era así súper, súper delicioso, o sea, para un niño era así de guau. Son esas cosas que podemos describir entre los que tuvieron los juguetes, mi alegría, o los que vimos los Simpson, y quién sabe si esto en 20 años le vuelva a pasar a un niño, no porque no existan caricaturas muy buenas, yo hoy en día estoy volviendo a ver, creo que estoy viendo más caricaturas que cuando niño, porque ahora no hay nadie que me diga, ya apágale la tele, pero no creo que tengamos esta clase de encuentros, porque como muchos niños van a poder escoger entre muchas caricaturas, sus recuerdos van a estar vaciados en varias columnas, y nosotros sí tenemos que acudir siempre a los Simpson, un poquito más jóvenes, tal vez a Malcolm, y en medio pues Dragon Ball, tú también eres fan de Dragon Ball, ¿verdad? No, de Dragon Ball la verdad no tanto, pero de Malcolm sí lo que quieres, lo que gusta. Ahí estamos atrapados, algún día haremos un especial de Malcolm. Sí, por favor. Vamos a hacer la primera y única pausa en el chiste del sofá, para regresar a platicar de Homero contra Patty y Selma, ustedes vayan a buscar sus temporadas, métanse a internet a buscar el episodio, o espérense a que Fox lo transmita, porque ahora pasan luego los episodios que hablamos en el chiste del sofá, los jueves, no quiero pensar que escuchen el chiste del sofá, pero si sí, saludos amigos programadores de Fox, gracias por seguir teniendo a los Simpsons en su catálogo, muchas gracias, vamos a hacer la pausa, y regresamos, vayan a buscar Homero contra Patty y Selma, ahí venimos. Empezó con luz blanca, no, no era el tipo de destello que describen quienes han estado cerca de la muerte, era el brillo del foco ahorrador que escupía un poco de verde y azul sobre la mesa, el escritorio estaba limpio, los cajones cerrados, las personas que laboraban aquí en aquella época, antes de la gran mutación, conocían la importancia de ordenar el espacio de trabajo, de modo que al salir, por las noches, dejaban todo en su sitio, la madrugada de un día hábil, minutos antes de que la ciudad volviera a la batalla de supervivencia, el relato se vuelve confuso en la siguiente escena, pues como ocurre con leyendas de este calibre, distintos protagonistas aseguran haber tenido la idea primigenia, una versión dice que cansado de ser golpeado con prisa toda la semana, cada semana, el teclado lanzó el primer sonido, en entrevistas posteriores, ha sido el escáner quien asegura haber presentado la iniciativa, lo importante, como pasa con las colaboraciones, fue que sucedió, y desde entonces, la realidad es distinta, dos marcadores fluorescentes decidieron unirse al acto, golpeando su cabeza con la superficie del escritorio, una computadora, quiso aportar la tonada de su cerebro encendido en repetición, tímidas, las cajas de archivo muerto, preguntaron si podían unirse, mostraron lo que eran capaces de hacer, cuando tallaban sus barrigas contra el suelo, los clips, se adelantaron hasta la boca abierta del bote lapicero, una vez juntos, empezaron a saltar, y aunque les costaba la vida, las hojas de archivo muerto, se partían a la mitad para sumarse el sonido, cuando los trabajadores de la oficina arribaron al lugar, encontraron la cascada de sonido inundando todos los cubículos, y la sala de juntas, quedaron sobrecogidos, quisieron mostrar a otros el descubrimiento y sus notas, pronto, supieron que la orquesta de artículos de oficina, solo podía ejecutar su número, en presencia de personal autorizado, los espectadores debían llevar la identificación con fotografía, en un lugar visible, durante toda la actuación, fue así como surgió la tradición, de escuchar sus conciertos con el brazo izquierdo extendido, el rectángulo de plástico sujeto por arriba de la cabeza, el gerente internacional de compras de la compañía, estuvo a cargo de la logística, durante la primera gira, la orquesta visitó primero Guadalajara y Monterrey, luego Los Ángeles y Chicago, había que trabajar en una oficina para verlos, o limitarse a las imágenes agitadas que podía ofrecer la red, las personas comenzaron a adoptar el código de vestimenta del espacio laboral, como un emblema de orgullo, se le pudo ver, incluso, como disfraz popular la noche de brujas, de esa forma, muchos pudieron decir, esto fue importante y valioso para mí, escuchaban esa música, y algunos humanos comenzaban a preguntarse, que otras ideas, sensaciones y mundos, habían escapado a su percepción en medio del trajín cotidiano, si esto eran capaces de hacer los artículos de oficina, que podía esperarse de las panaderías, los bares, o las tiendas de historietas cuando nadie les miraba, a otros, les parecía que una tropa de artículos de oficina, capaz de hacer música por cuenta propia, no era espectacular, y seguían su camino hasta la siguiente fotocopiadora, cuyos intentos por atrapar la atención, terminaban en un abismo, Puentes, de una irrealidad a la otra, Un libro es un puente, una canción es un puente, una película es un puente, una computadora es un puente, un balón es un puente, un plato es un puente, aquí tratamos de hacer que crucen todos, Estamos de regreso en el chiste del sofá, platicando con Denise, sobre el episodio Homero contra Pat y Selma, en este momento, lo voy a reproducir, en mi iPad, si ustedes lo quieren ver con nosotros, nuestro cue, discúlpame mi pantalla tan mugrosa, nuestro cue son las nubes, que se están despejando en este momento, revelando un, ah ya le quite, revelando un, es que voy a ver las notas, ahí está, sí señor, ahora sí, se están revelando las nubes, y nos revelan un chiste de pizarra, que no me dio tanta risa, me preocupó un poco, debo recordar tomar mi medicamento, y esto fue, me parece que esto es mucho antes, del episodio del focus in, recuerdas, que también en algún momento, le recetan a Bart, el focus in, pero me da mucha ternura, la llegada de los Simpsons, oye si es este, te lo voy a adelantar, sí, claro, es que el chiste del sofá, perdón que esté jugando con su tiempo, queridos, escuchas del chiste del sofá, pero es que me espanté, porque me confundí, porque he estado viendo, el del día del garrote también, pero iba a decir, que me da mucha ternura, ver que el chiste del sofá, es medio un tributo a viajeros en el tiempo, que es otra serie, a la que le tengo mucho cariño, y también es de la infancia, claro, del canal 4, con el doctor Sam Beckett, si ustedes no saben, de qué estoy hablando, búsquenla en YouTube, o lean el primer párrafo de Wikipedia, ¿has fumado puro, Denise? sí, claro, ¿para celebrar, o es una cosa que disfrutas? no, para celebrar, de hecho, de hecho yo, la verdad, así mucho de puro no soy, pero sí, sí lo he fumado alguna vez, hay que quitarle el papel, primero, Homero, creo que es la primera vez, que lo vemos con tanto dinero, en la cartera, sí, justamente, de hecho, como hizo su inversión, sí, que además, anda presumiendo como su inversión, pero es el dinero de la familia, exactamente, es la hipoteca de la casa, de una casa, que ni siquiera le costó a él, ya decíamos, en realidad, se la dio el abuelo, el abuelo, que la ganó en un concurso, o algo así, sí era algo así, y Homero, pues no tomando esto en cuenta, y creyéndose un visionario, invierte en calabazas durante octubre, rumbo a noviembre, Halloween, y para pasada la festividad, representada con esa calabaza destruida, su contador la hace saber, que está en problemas financieros, por tonto, que no con el pánico, se recuperará, y cómo era el contador, bueno, todavía existen esos contadores, pero antes era con una oficina, y esos tickets voladores, por todos lados, para tratar de sacar adelante, a un Homero, que ya está tan desesperado, que incluso el que se queme su casa, es buena, sí, claro, es buen augurio, claro, solo que se da cuenta, que efectivamente no se quema, y es cuando le dice a March, bueno, se da cuenta que está en Patizelma, y le dice a March, quedamos con tus hermanas, iban a dejar de venir después, iban a venir antes de las seis de la tarde, si dejaba de comerme tu lápiz labial, y se lo limpian completamente, comiéndose los lápiz labiales, que son de estos gestos de Homero, que insisto, declaran su nivel de estupidez, y de ser una persona tan rara, también come flores en el baño, ah, claro, y los tulipanes, porque eso explica, los tulipanes, eso explica ese raro viaje a Holanda, exacto, es una persona con unos tics, diría nerviosos, pero solo son, como dice March, no es un tipo grosero, solo es algo complicado, este es uno de mis momentos favoritos, del episodio, claro, el romperse el plato en la cabeza, para decir, no es cierto, en inglés dice wrong, que además suena como más raro, error, o equivocado, y romper de un plato en la cabeza, a dos cuñadas, que nunca han querido a Homero, eso sí nos debe quedar claro, incluso después de este episodio, Patizelma, ¿tú crees que es porque quieren mucho a March, o nada más porque les cae muy mal Homero? Yo creo que es porque les cae muy mal Homero, y porque no sé si recuerdas el episodio donde ellos se conocen, y ella incluso en el baile, en el último prom, se va, decide ir a la mera hora con Artie Sims, y no con Homero Simpson, no sé si te diste cuenta que tanto los papás como las hermanas, tenían la idea de que un Homero tenía que casarse con alguien exitoso, y tener mucho dinero, y como que tener en opulencia a la familia. Con un Homero como el que sueña Homero, es un tipo que inventó algo que tiene casi todos los americanos. Exacto, es simple, ingenioso, y justo cabe en la palma de la mano. Parece que están hablando de un iPod Nano. Sí, justamente, de hecho a mí se me hace más parecido, no sé si recuerdas cuando Homero en Apuestas Gana Dinero, le regala a Bart una bolita de boliche, que dice, idiota, cállate, idiota, vete al diablo, vete al diablo, se me hace un poco más parecido a eso. Acabo de recordar un episodio donde las hermanas sí aprecian a Homero, incluso físicamente, cuando le sale cabello, ¿no te acuerdas que entra, Dimoxinil, Dimoxinil, y las hermanas le dicen, deja de babear, Pati. Sí, justo antes de que descubriéramos que unos capítulos después que Pati, Pati era lesbiana, realmente. Es verdad. Exactamente. Otro gran momento de este episodio, El Niño Rata con Homero, casi siendo descubierto por Marsh, porque está despertando de su pesadilla y hablando de las deudas, y empieza a ver lo que puede perder por andar de baboso a Marsh como reina. A Lisa como su pequeña princesa. Y a Bart. ¿Cómo olvidarnos del Niño Rata? Que está mordiendo las paredes. También revelándonos que lo que sea que tenga Homero, llamemos del carayón en el cerebro o otro tipo de deficiencias, Bart tiene un poco de eso, por andar mordiendo las paredes. Aunque supongo que el lado inteligente y malicioso tuvo que salir de Marsh. Tal vez no de ella, tal vez no de su papá, pero alguien de la familia Bouvier tiene que tener algo que le pasó a Bart Simpson, este nivel de delincuente juvenil. Claro, y de hecho podríamos asegurar que no es la tía gladiola, no, 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 no. Bart en esta ocasión recibe una lección por querer llegar tarde a la escuela en un día que yo creí que se iba a ir de pinta, pero no, no lo hizo. Recordemos que cuando se fue de pinta sucedió lo de el sobrino de Diamante. Exactamente. ¿Ese es Rafa o es Martin al que tienen nadando? Es Rafa, solo que creo que hay un error, en cuanto dicen que no te vaya a pasar lo mismo que a Martin. No me siento bien. Porque el valiente Milhouse le advierte a Bart, sálvate, sálvate tú. No lo necesitamos porque podemos divertirnos, ¿verdad? Claro, ¿verdad? Claro. Todo es para llegar a encontrar cuál es la actividad de educación física que vas a tener que hacer, cosa que a mí se me antojaba mucho cuando niño, porque yo vivo en una escuela pública mexicana, y era como a mí no me dan a escoger, a mí me dan un palito y me dicen que vamos a hacer tabla rítmica, no existe como natación, ballet. Incluso si hubiera habido ballet lo hubiera agarrado, sabiendo que los niños me podían golpear más. Hubiera sido mejor que la educación física, que nada más es como dar vueltas, tabla rítmica. Tabla rítmica, hacer sentadillas, marometas. O hubiera agarrado taekwondo, como Nelson, para aprender a defenderme. Que ya estaba lleno. No, pues le toca una clase que además, si siempre se está quejando Skinner del presupuesto, ¿cómo es posible que tengan tantas actividades? Incluyendo ballet, ¿no? Exacto, sí, no, no, no. Es de las primeras cosas que no empezamos a cuadrar, pero episodios después te van como explicando, ¿no? Que les van recortando el presupuesto. Es verdad. Incluso después llega el episodio de la huelga de los maestros, ¿no? Con el romance entre Edna y Seymour. Exactamente. Homero va al banco, algo que espero y deseo nunca les pase, que es preguntar si pueden tener una prórroga en algún préstamo. Y descubre que no solamente saben que no puede pagar, sino además hay fechorías de su infancia que están registradas. Sí, claro, tomó un perro de las piernas y lo utilizó como carretilla. En una burla, algo que uno puede pensar que no lo tienen, pero hoy en día es más probable que si hiciste algo así y lo subiste a Facebook alguna vez, te pueden investigar. Así que tengan cuidado. y se acaba para la posteridad, incluso. Y todavía pasa, de hecho. La negociación de Homero para que no le quiten la casa también es muy buena. Le voy a quitar el número a la casa. Pues le quito el número, pues buscamos la casa sin número. Entonces le quito el número a la casa del vecino. Pues buscamos la casa sin número al lado de la que tampoco tiene el número. Y con eso llegamos a probablemente el momento que más me hacía reír de este episodio, donde Patti y Selma se empiezan a burlar de la desdicha de Homero, de la desgracia que lo ha llevado a pedirles dinero. Y Homero se empieza a reír con ellas y después ya no puede parar. Y creo que no entendió de qué se estaban riendo. Exacto. Solo se quiso unir. Maliciosamente de él y solamente dijeron, dale el cheque y que se largue. Me daba mucha risa ese momento de niño. Claro. De hecho, ahí viene como una anécdota personal. Eso es muy gracioso porque yo tengo dos hermanas. Ajá. Y tengo a mi esposo. Y puedo decir que es una relación más o menos así entre los tres. ¿Como de Patti y Selma? Sí. Sí, es un poco como de Patti y Selma. Y de hecho, él siempre las asocia mucho, ¿no? En ese aspecto. Es que son como Patti y Selma. ¿Fuman? No. Pero tienen, bueno, una de ellas tiene el cabello justo como Selma. Así de ese tipo de... Como de M. Ajá, exactamente. Y es cuando siempre también le hacen como que la misma cabula que Selma y Patti, ¿no? Recuerda que sus cuellos son frágiles. Aquí nada se está más quebrado que Homero, ¿no? Hacen esa clase de burlas. Sí, claro. Bueno, espero que no sea por deudas. No, no, no. Solamente de aquí no hay nada más quebrado que Abram. Se llama Abram. Se llama Abram. Saludos a Abram si llega a escuchar esto. Y también a tus hermanas que... Sí, claro, un saludo a Dana y a Diana que las quiero malditas. Si todo el tiempo en este programa estamos hablando de que nuestros papás tuvieron algo de Marci y Domero, en algún momento alguien tenía que decirnos que sus hermanas tenían algo de Patios. Seguramente ellas deben pensar de ti algo así con Maggie, con Lisa, con Bart o con otro personaje de los Simpsons. Sería curioso saber ellas con qué personaje te... Claro, yo creo que un poco con Marci también. ¿Tú te sientes como Marci? No, de hecho yo la verdad siento que soy un poco como, no sé, como una mezcla de Otto con Jessica Alegría. Me gusta la mezcla. Es buena combinación. Es un poco de ese tipo. Bueno, también espero que nunca hayas tenido una situación de Juanetes y Cayos en tu sala. ¿Qué es lo que está pasando mientras platicamos? Este chantaje que están haciendo Pat y Selma y el estúpido Homero. no se había dado cuenta que lo iban a poder chantajear. Claro. Así, igual que el tonto Bart, no estúpido, solo tonto, pues tiene todos estos prejuicios con los que crecemos los niños, que es corte y confecciones para niñas. Dibujo no necesariamente es para niños. Mejor métete a estructuras metálicas o electrotecnia. O herrería. O herrería. O era electricidad, electrónica. ¿Cómo taquimecanografía? Eso es para tu hermana. Claro. Ajá, o carpintería, claro. Sí. Esos eran los talleres, que eso sí me pasó en secundaria, pero nunca tuve una maestra tan guapa como la maestra de ballet. De Bart. Que además es interpretada por Susan Sarandon, una actriz muy, 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 muy guapa. Muy guapa. Sí, sí, la verdad es que es, y este, y de hecho has visto a su hija. ¿Se parecen? Claro, son igualitas. Es igual a Susan Sarandon cuando era muy joven. Pues Bart entra por la peor puerta, sabiendo que esto, como él dice, es para mariquitas, y con una maestra que, pues, aunque trata de decirle que no, termina dándole un traje de hada. Exactamente. Y lo mejor es cuando le preguntas y, o bueno, le haces saber, ¿sabe qué? No me gusta el payasito este. Y te das cuenta así realmente como la, la comparativa, ¿no? O sea, siempre que tratas como de comparar algo para que los niños, en este caso, lo vean de una manera más tranquila, ¿no? Así que dices, bueno, pero hay muchos de tus superiores favoritos, lo usan Batman, Magallanes. Magallanes. Exacto, ¿no? Pudo haber dicho a cualquier otro de la Liga de la Justicia, y todos traen payasito, Spider-Man trae payasito. Exacto, pero ella se va a lo, a lo completamente así, poco convencional, Magallanes. Realmente. ¿Y cómo descubre Bart que sí le gusta el ballet, ¿no? Tratando de quitarse este payasito, y empezando a hacer giros y piruetas. Exactamente, hasta que comienza a descubrir que le gusta bailar, que le encanta. Sí, que lo siente como algo liberador, y tenía que ser, si Lisa tiene la música, Bart tiene que tener algo artístico dentro de él, y no lo recordaba, lo juro que no lo recordaba, hasta que vi este episodio otra vez, como que entendí que Bart sí tiene esa parte, en su espíritu Simpson. Igual que Homero, digo, esto también se lo le dio a sus hijos, pero lo mañoso, ¿no? Trata de quemar el pagaré que tiene Pat y Selma en la mano, para que nunca se lo puedan mostrar, y después pasan a otra situación, que espero nunca vivan, ni con sus cuñadas, ni con sus hermanos, ni con nadie, en el que lo hacen dar vueltas, como un perro cochino. Exactamente, y lo ponen a saltar, y es justamente cuando Mars se entera de las cosas. Y además no se lo toma tan mal como en otros episodios, creo que solamente está muy decepcionada, y más dolida por la relación de Homero y sus hermanas. Ah, claro. Porque se da cuenta de cómo lo están tratando. Sí, yo creo que es más bien por ese lado, que es así como que el abuso de ellas hacia él, porque incluso no sé si recuerdas que al principio... Como avienta a Mars. Sí, como avienta. ¡Ay, no, tú no! Y se regresa. Sí, sí recuerdo mucho esa situación. Y te comento, al principio siempre lo están molestando. Recuerdo que al principio del episodio les dicen... Bueno, las veo fumando y les habla del nuevo momento. Les dice, ah, calma Homero, ven, tómate una copa y deja que Mars abore una vez en la vida lo que es el éxito. Que además Homero se lo toma al principio como un perro cochino, alguien despreciable, alguien que no merece un desayuno. Pero a la menor provocación de caridad, se toma, digamos, le ofrecen la mano y da un jaloneo. Porque Mars le dice, bueno, te hago desayunar, no te preocupes. Y Homero le empieza a pedir un desayuno muy específico como para sentirse... como que no lo merece. Exactamente, que dice que... Pero, o sea, empieza a pedir completamente así el pan tostado con algo de mermelada, pero sin mantequilla, no la merece. No la merece. No merece la mantequilla. Mientras tanto, Bart ya está presumiendo con niñas y maestras sus habilidades en el ballet y se enfrenta a algo que no vio venir, que iba a tener que presentarlo en público y la maestra dice que cree entender, cree que los niños se van a burlar de él. La realidad es que Bart sabe que las niñas se van a burlar de él y los niños lo van a poner como santo Cristo. Exacto. Exactamente. Eso se hizo brincar a mi mamá. Lo recuerdo bien. Ah, claro. Y también recordemos que, por ejemplo, paralelo a eso, o sea, Homero también para salir de sus deudas comienza a buscar trabajo, a lo cual Lisa se da cuenta que el periódico es el periódico de la Kermes el que está utilizando. Que publicita a Bart como una máquina sexual. Exactamente. Y es cuando entonces sale la oportunidad en la tele de ser chofer de limusinas. Este momento es fascinante. Exacto, ¿no? Porque para todo este le dice Lisa, gracias por prender la televisión. Ahora apágala. No la aprendí. Pues entonces apágala. Ya está apagada. Es como de la dimensión desconocida de los expedientes secretos X y funciona. Exacto. Como que entre la comedia que de repente hayan metido algo así es como cuando metían el Somos caricaturas, no tenemos que ser exactos y pasaba un Homero afuera. Exacto. Es así de, es muy raro. Es una cosa muy extraña. Sí. Y ahora estamos viendo el recital en el que Skinner, muy, muy mala onda. Sí, claro, resulta que les dice. Puso en las primeras filas a los mal portados, a los castigados y además trajo a revoltosos de otras escuelas. Exactamente. Pero lo mejor es cuando empieza a bailar Bart y Jimbo empieza a decir es sutil pero banonil, así que está bien, que me guste. Y recordemos también un poco la idea de Nelson sobre la serie de televisión que se llama Fama respecto a la película que también. Esto me recuerda a la película Fama y en cierta medida a la serie de televisión que también llamaron Fama. Exactamente. Lo he practicado toda la vida. Igual que Homero practicó toda la vida su encuentro con Mel Brooks que es un dios de la comedia en todos los sentidos, no importa que seas gringo, japonés o mexicano. Has tenido que ver en algún momento las aventuras del joven Frankenstein, Drácula, Muerto pero de risa, El superagente 86. No, wow. Y en Estados Unidos así como aquí en México estaba Tintán y Marcelo, Cantinflas y el español que siempre le hacía de sacerdote, estas duplas de comedia. En Estados Unidos Carl Reiner y Mel Brooks tenían una dupla que hacían un show en radio y grababan y vendían los discos con monólogos y preguntas donde Carl Reiner entrevistaba a un hombre de dos mil años por eso me confundí al principio. Y este hombre de dos mil años podía responder lo que sea cómo se hizo la cruz, dónde vivía Jesucristo, cómo era Juana de Arco y todo era improvisado y Mel Brooks siempre ha sido muy gracioso. Homero conoce a Mel Brooks trabajando de limusina y le pide recrear uno de los momentos y Homero se equivoca y le dice el hombre de los mil kilos pero en realidad es el hombre de los dos mil años y cuando el jefe Gorgori trata de decirle a Mel Brooks lo mismo de pedirle que hagan esa secuencia le dice en inglés le dice el hombre de los mil dólares nadie le atina que es el hombre de los dos mil años y Mel Brooks cierra pidiendo ser Carl Reiner porque siempre le toca ser Mel Brooks en su papel. Si tienen tiempo y quieren masticar mejor el inglés escuchen las grabaciones están todas gratis en YouTube el hombre de los dos mil años de Carl Reiner y Mel Brooks el gigante de la comedia. Que es casi tan amado y respetado como Bart al momento de bailar y desenmascararse. Si ganándose el cariño y respeto como bien dices de todos los niños pero es imposible que después de hacer eso y traer el payasito Jimbo Kermit y Nelson no lo molesten y sobre todo no lo persigan. Pobre Bart. ¿Alguna vez estuviste en una situación así de exponerte al público con tus sentimientos? No, de hecho no. Yo era bastante retraída en la escuela. ¿Y nunca te obligaron a participar en una obra? Ah, sí. Bueno, no obra. Me obligaron a bailar. O sea, hicieron en un en un quinto o sexto año hicieron toda la obra de vaselina. Yo la verdad odio vaselina. No la soporto. Y me hicieron bailar ¿Quién eras? No, o sea no era un personaje o sea era así como al final tenía que haber una una secuencia de baile que es la clásica con la canción You're the one what I want y la tenía que bailar todos los grupos ¿no? Todos los quintos. Y yo ya varias veces la había librado de salir pero justamente en ese baile no. Te hubieras declarado enferma. No, 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 no o sea me obligaron es más todavía me acuerdo o sea así como Bart con el payasito así me puse así de no me gusta la faldita esta. Bueno, por lo menos nadie te persiguió y terminaste ahí en medio de una zanca con una maestra que te dijera utiliza los pasos de baile de vaselina. Pues no creo que no realmente lo único que hay es un video muy gracioso de yo bailando con mi cara de enojada y todo. Mientras recordábamos eso Homero terminó bueno como lo pararon mientras manejaba Mel Brooks en el departamento de tránsito de Springfield donde tiene que probarse ante Patty y Selma con las que obviamente no se lleva bien y además tiene una deuda para recuperar licencia y tener estos dos trabajos y pagar las deudas que tiene y tiene otro de estos grandes momentos de Homero confunde la biblia donde ya es que suele decir como dejad que el prójimo robe el cable y como cosas así para justificar los errores como el Mateo 21-17 exactamente aquí se avienta uno de a veces me siento como Moisés cuando fue provocado por Dios a veces me siento como Moisés provocado por Dios en el desierto probó Homero probó el pobre Homero recibe no uno sino dos sellos de negado porque recuerda o sea solamente un error más y Homero habrá fallado otra prueba más en su vida si no se puede fumar en esas oficinas ¿por qué hay ceniceros? pregunta para la gerente que llega a regañar a Pati y a Selma y a casi hacerles perder su trabajo por estar fumando ahí en el mostrador claro eso está muy raro y de hecho igual es episodio es mucho antes incluso en Estados Unidos de la ley para fumar en espacios cerrados igual iba cambiando en el 95 muy poco a poco para todos los que son muy jóvenes y están escuchando el chiste del sofá antes del 97 98 incluso en México no bueno aquí hace 10 años podías fumar en cualquier lado y no había ningún problema claro incluso en provincia puedes seguirlo haciendo o sea solo es la ciudad de México donde no te está permitido y no podías pararte y cachetear a alguien y decirle usted es peor que Hitler claro por estar fumando dos cigarros exactamente o sea yo la verdad pues podrías ir al Estado de México y fumar solo dos cigarrillos juntos para más placer me acordé como empezamos con lo del puro me acordé cuando Patty no cuando Selma fuma puro por primera vez con Troy McClure es como fumar cinco cigarrillos a la vez claro todo emocionada y aquí vemos los dos lados de Homero uno el más amoroso donde le dice a Marsh que haría lo que fuera por ella incluso matar pídeme que mate por ti o ser tan mañoso como para obligar a sus cuñadas a perdonar la deuda que ni siquiera lo dicen solamente como está Marsh ahí enfrente y les acaba de salvar el pellejo que asco así que dice no me hablen por favor no me hablen de su pellejo logra que le perdonen la deuda y así es como debemos recordar a Patty y a Selma son muy malas con Homero Homero tampoco es el más amable con ellas pero gracias a ellas los Simpsons siguen teniendo casa exactamente porque cuánto dinero habrá así es una hipoteca de una casa digo es un lugar muy feo avenida siempre viva en Lomas del aglomerado pero es una lana o sea una hipoteca de una casa y más en Estados Unidos pon tú que por ser una casa ahí toda fea en Lomas del aglomerado pon tú que haya sido de unos 200 mil dólares en 1995 que hoy en día serían como 20 millones de dólares no y todo dilapidarlo en calabazas en calabazas en calabazas porque van a la alza y seguro van a seguir así hasta enero ¿cuál es tu momento favorito del episodio Denny? el platazo el hombre complicado el platazo tengo muchos o sea la verdad es que es el platazo él deja que Mar sabore el éxito una vez en su vida Magallanes Batman o Magallanes exacto muchos superhéroes como Batman Magallanes ¿cómo le vamos a poner a este episodio? eso estaría bueno muy pocas veces lo terminamos diciendo en el show porque luego se nos ocurría cuando estamos saliendo y como tomando la foto de invitado y cosas así pero hay un nombre hay algo que pase en este episodio que pueda hacer que las personas lo ubiquen más rápido o que sea el chiste más memorable es el de la cueva 36 y para más placer para más placer puede ser a ver puede ser para más placer la cueva 36 creo que muy poco se van a acordar si la cueva 36 es como que necesitas como acordarte perfectísimo de todo el capítulo pídeme que mate Marsh pídeme que mate incluso lo de Magallanes tampoco yo creo que el más clásico es para más placer dos cigarrillos para más placer para más placer órale órale ahí se va a llamar este episodio que grabamos con Denise muchas gracias por venir desde la larga lejanía desde la larga distancia que tuviste que recorrer un piso apenas de diferencia en este edificio de la familia de Atómico pues muchas gracias ven a otro episodio coge tenemos una lista de aquí creo que a marzo del año que entra claro de episodios para grabar y si tuvieras que grabar de un personaje entonces es Otto Otto sí claro o sea de hecho no estoy muy segura quiero consultarlo pero me gustaría por ejemplo el de la boda de Otto que es cuando se casa con una chica rubia que le dice Marsh tendrá que elegir entre lo que más le interesa su heavy metal o tú y se va con la banda tributo de Poison la banda tributo de Poison justamente es también donde Marsh cree que Homero la va a engañar con la niñera exactamente donde Homero se muere en los helados es como está masticando déjalo no creo que sí está mal sí justamente ese y dijo Dios juntar dos bolas creo que ya lo grabé oh no creo que ya lo grabé porque me acuerdo que nos reímos mucho cuando leímos la presentación del arca de los helados que son dos bolas de cada helado y ponerlas en un arca hecha con galleta y chispitas creo que sí creo que ya lo grabé y si no grabamos ese y si no platicamos de la vida de Otto claro que se ha casado por lo menos una vez por lo menos una vez y con una chica liña es correcto pero también de sus abusos y excesos claro lo mejor yo creo que lo mejor de ese capítulo es cuando llega a pedirle matrimonio que ella creo que era así como la que atendía el automac en un restaurante comida rápida y justo cuando ella le va a contestar espérate espérate que esta parte está muy buena espera espera de hecho es novembro rey ¿no? no es every rose has its turn sí es cierto de poison e incluso yo ese episodio lo llegué a ver por curiosidad en español de España venga y justo también cuando ella le va a contestar así de oh Otto espera espera este solo es flipante 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 hay un episodio del chiste del sofá que grabé con un camarada uruguayo que se fue a vivir a España desde los nueve años y todo el episodio se trata de palabras de los Simpsons en inglés y en bueno perdón en español ibérico y en mexicano búscalo está bastante chistoso porque buscamos frases muy específicas de Homero y él le dice Homer para empezar entonces lo que acabas de decir me lo recordó mucho si ustedes no lo han escuchado vayan y búsquenlo es es que tocan un grupo ese muchacho y no me acuerdo cómo se llama Homer pero ponle nuestro póngale Homer sin la O y así seguramente lo encuentran en el buscador en puentes.m donde podrán escuchar este episodio donde podrán ver la bitácora y ponemos los GIFs donde viene la lista de episodios donde viene el banner para nuestro grupo de Facebook el chiste del sofá así de fácil nos encuentran y donde seguramente se van a encontrar a Denise estás en nuestro grupo del chiste del sofá claro yo soy creo que de las personas que más comenta pues ahí se la van a encontrar de hecho acabo de subir hace poco un post muy bien por ahí nos estaremos viendo entre likes muy bien muchas gracias por venir Denise ah no gracias a ustedes que estés muy bien igualmente chicos cuídense pásenla bonito muchachos gracias por escuchar el chiste del sofá recuerden arriesguense por lo que quieran si los que si los que lo hacen son mariquitas entonces seamos mariquitas el chiste del sofá mitología amarilla con Andrés Vargas Ruska cuéntese cuéntese